Brones 1 presenta Expo Verbena 2017, día 5 de mayo en el exterior del Polideportivo de Soto de la Marina, a partir de las 21.45, la noche más esperada, con la presentación de las siguientes orquestas, Banda Norte, Estéreo, Casting, Dubai, Cosmos y el gran estreno del nuevo montaje de nuestra orquesta estrella Super Hollywood y su Vive Tour 2017. Artistas invitados, Mina y el viento al sullar, tríos, latidos y arcoiris, discos móviles Darling Show, Let's Party y nuestros DJs Marcelo, Mario, Quique y Javi. Este viernes 5 de mayo no te pierdas esta gran noche, Expo Verbena 2017, colaboración especial Pecusa SL. Centro de Estudios Escentia Peluquería Ana Hotel Noray La Taona Pixería Crepería Restaurante Los Arcos Rosmen Uñas de Gel Confitería Cafetería Karma Instalaciones Lito Tú y yo, Moda Joven, Hombre y Mujer Peluquería Osmar Federóptico San Vicente Restaurante Augusto Cervecería Bar de Tapas La Rampla Hotel Faro de San Vicente Academia Charca Camping El Rosal Camping El Rosal Restaurante Mesón Velero Escobedo Electricidad Cafetería Ramos Te ofrecen la Fiesta de la Folía 2017 Desde San Vicente de la Barquera Muy buenas tardes, saludos desde San Vicente de la Barquera, donde se está viviendo ya la procesión de la Virgen de la Barquera en esta Fiesta de la Folía 2017. Una procesión que comenzó en la Iglesia Santa María de los Ángeles, donde vamos a ver en un instante las imágenes de la salida de la iglesia de la Virgen de la Barquera, acompañada por los picayos, picayas y la banda de cornetas y tambores de San Vicente de la Barquera, así como autoridades regionales, también municipales e incluso eclesiásticas que se dan cita un año más aquí en San Vicente de la Barquera. Muchísimo público, pero lo que tenemos que destacar es la meteorología, el viento, el fuerte viento que nos acompaña durante toda la jornada, que hace que la gente esté impaciente, porque llegue el momento de poder disfrutar de esta Virgen de la Barquera, de los momentos más importantes de la Folía 2017, y recogerse rápidamente en los locales de restauración, porque la verdad que estar en la calle resulta bastante difícil y complicado. Vamos a ver imágenes de esa salida de la Iglesia Santa María de los Ángeles, de la Virgen de la Barquera, comenzando la procesión terrestre. Estamos preparados, estamos al lado de las autoridades, también público en general, que quiere asistir a este momento tan especial, y muchas personas que van a participar. Por empezar por alguien, voy a empezar por unos niños, que son de los que van a participar, Alejandro, Kiko e Iván. ¿Estáis nerviosos, chicos? Sí, mucho. ¿Por qué? Porque no podemos cometer ningún fallo para que todo salga perfecto. ¿Pero lo habéis ensayado mucho? Sí. Alejandro, ¿tú cómo lo ves? Yo lo veo que nos va a salir, si lo hacemos todos bien, en grupo y en armonía nos saldrá bien. Esta mañana ya habéis tenido pasacalles y he visto que salió muy bien. Sí, esta mañana hemos tenido pasacalles y a mí me gustó mucho. Iván, ¿qué tal va el día? Bueno, bien. Hemos estado haciendo un pasacalles y algún palillazo fue malo, pero bueno, ha salido todo bien. Pero no se enteró nadie, ¿no? No, no creo. Menos Cadul. Cadul, porque es el que nos ensaya. Bueno, pues vamos a hablar ahora con las autoridades para que también nos expliquen cuál es la importancia de esta fiesta. Primero con Eva Díaz Tezanos, que ya está aquí desde hace tiempo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal va la jornada? Bueno, pues yo creo que bien. El tiempo no nos acompaña mucho, pero yo creo que la folía tiene suficiente fuerza para que hoy esté aquí San Vicente lleno de ciudadanos y ciudadanas que quieren disfrutar de esta tarde. Por lo menos no llueve en este momento. Eso es. Vamos a esperar a cruzar los dedos para que no llueva ahora cuando hagamos la procesión. Bueno, pues nada. Muchas gracias y que pase una feliz folía. Pues nada. Lo mismo para todos los que vengan hoy a San Vicente. Bueno, vamos a seguir hablando con el alcalde. Hemos hablado antes, pero creo que es un buen momento para que nos diga si hay nervios. Muchos, porque el tiempo es muy malo, hay mucho viento. Vamos a intentar, por lo menos, que aunque sea solamente el barco de la Virgen, salga la procesión. O sea, la que es por tierra no va a haber problema, pensamos, pero por lo demás intentando que todo salga lo mejor posible y que los fieles disfruten del día de la Virgen de la Barquera, del día de la folía. Muchas gracias. Ya que acaba de llegar también, vamos a hablar con el senador, Ángel González. Miguel Ángel, ¿qué tal el día? Acaba de llegar. Pues no, no. Ya vine a la una o así estaba aquí. Antes no pude venir, pero disfrutando un poco de San Vicente el Blanco, que no se podía entrar ni en los bares de la cantidad de gente que había y un año más cumpliendo con esta fiesta entrañable que siempre ha sido para mí. Muchas gracias. Pues por aquí también tenemos que hablar con el consejero Ramón Ruiz, que también esta mañana nos dedicaba unas palabras, pero este momento todavía es más especial. Pues sí, hemos estado, esta mañana, como decías, hemos estado disfrutando de la mañana. Hemos estado viendo San Vicente como se animaba y ahora estamos aquí en la iglesia esperando la procesión. Estamos disfrutando de un gran día, de esta fiesta que para San Vicente es singular y para toda la comarca. Y nosotros queremos estar aquí presente para apoyar y estar junto a todos los vecinos del municipio. Antes estábamos hablando del tiempo, de si respetaría, si no. Por lo menos para la procesión se está viendo que sí. Parece que no llueve, aunque hace un viento un poco fuerte, pero yo creo que vamos a tener una procesión sin problemas. Ojalá, gracias. Bueno, también veo que está aquí sentado el alcalde de Valde de San Vicente, Roberto Escobedo, que no ha querido perderse la fiesta del ayuntamiento vecino. Claro que no, Sara, aquí acompañando al alcalde de San Vicente de la Barquera y a todos los vecinos y vecinas de San Vicente de la Barquera en este día tan importante para todos los barquereños. ¿Qué tal va la jornada? ¿Acabas de llegar? He llegado hace un ratito, he estado por San Vicente tomando un café y ahora en este acto de la procesión acompañaremos, insisto, a todos los vecinos y vecinas en este día. Pues muchas gracias. A vosotros. Bueno, como por aquí más gente, más alcaldes, por ejemplo la alcaldesa de Comillas, Teresa Noceda, que también ha querido acercarse, ¿no ha querido perderse la folía 2017? Como todos los años, desde que soy alcaldesa en Comillas, todos los años he venido y vendré a la procesión de la Virgen de la Folía, de la que soy muy devota y me gusta como buenos vecinos que somos. Siempre nos hemos llevado muy bien con el ayuntamiento vecino a acompañar este día de su gran fiesta. ¿Qué tiene de especial esta fiesta? La verdad es que, como yo soy de pueblo de costa, de pueblo de mar, lo que más me gusta es la procesión marinera de la Virgen de la Barquera y además se ve el fervor de los marineros hacia su Virgen, hacia su patrona. Entonces es una procesión muy emotiva porque se les ve a todos los que pertenecen al mundo de la mar y por extensión a todo el pueblo de San Vicente, que se sienten muy unidos a la Virgen de la Barquera y muy emocionados y sienten esta fiesta mucho. Por eso me encanta acompañarles y disfrutar con ellos de este gran día de la folía. Aquí se sienten muchos, ¿verdad? Sí, efectivamente. Como nosotros, en comillas, sentimos el Día del Cristo y también es un día muy importante. Noto yo como aquí los pejinos de San Vicente sienten lo de su Virgen de una manera especial y por eso me siento muy agraciada de poder compartir este momento con ellos. Pues que lo disfruten. Gracias. Bueno, pues todavía podemos seguir hablando con más gente porque está la iglesia abarrotada ahora mismo. Por ejemplo, vamos a hablar con el exalcalde, con el ahora portavoz del Partido Popular del Ayuntamiento de San Vicente que también antes nos dedicaba también unas palabras. Hablábamos también del tiempo, de si respetaría, si no, dijo Julián Vélez. Va a respetar porque la Virgen de la Barquera no nos falla. Solo una vez ha tenido que suspender en 30 años, recordaba, en el tiempo que lleva como cargo público y sabía que hoy no se iba a repetir. Y se ha cumplido una vez más. El manto de la Virgen nos cubrirá por muchísimos años. No solo para la procesión, para esas complicadas salidas que los marineros hacen hacia alta mar, pero para comprobar una vez más que está con nosotros y que la devoción que este pueblo tiene por la Virgen de la Barquera no es por casualidad. Bueno, de momento, la verdad que sí, que hace bastante bueno. Esperemos que respete y lo de la procesión marítima, para eso ya tendremos que esperar un poquito para ver lo que pasa a las 7 y media. Bueno, eso ya es un lujo. El tener la opción de poder salir a mar abierto con los barcos, pues la verdad es que es una procesión, es una excursión preciosa, pero no pasa nada por tener que suspenderla. Esa sí ha habido muchas veces que suspenderla porque ante todo prima la seguridad de la muchísima gente que se embarca hoy en los barcos de pesca, que salir por la bocana de la barra con un golpe un poco fuerte, pues es asumir riesgos absolutamente innecesarios. Pero cumpliremos la tradición de llevarla de nuevo hasta su santuario y rezándole para que nos espere ahí hasta el año próximo. Pues muchas gracias. Encantado, como siempre. Bueno, pues seguimos aquí en la iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles, en San Vicente de la Barquera. Cuando quede ya muy poquito para que comience la procesión terrestre, que está prevista para las 6 de la tarde. Nuestros compañeros allí en la iglesia de Santa María de Los Ángeles, con algunas de las autoridades presentes en esta procesión de la Virgen de la Barquera, ya suena la banda de cornetas y tambores para llegar a uno de los momentos más importantes de esta fiesta de la folia. Ahí están viendo ustedes en imagen cómo llega la Virgen de la Barquera, en andas los picallos de San Vicente, al frente esa banda de cornetas y tambores de San Vicente de la Barquera. Llega el momento en que las picallas de San Vicente van a cantar a su Virgen. Ahí ese manto azul de la Virgen de la Barquera, adornada como merece una fiesta declarada de interés turístico nacional. A ambos lados de la carretera, la gente expectante esperando ver el paso de la Virgen un año más, es de vuelta al mar por donde vino aquí a San Vicente de la Barquera. Se cumple una vez más la tradición. Tenemos a nuestra compañera Sara Torre, ubicada en el lugar de actuación de las picallas de San Vicente. Sara Torre, buenas tardes. Todavía no parece que nuestra compañera no está en el lugar idóneo para comentar las imágenes que estamos recibiendo en directo a través de Vegavisión en esa avenida principal de San Vicente de la Barquera, la zona de los soportales, donde está totalmente abarrotado de público. Adelante Sara. Estoy ubicada precisamente en el punto donde ahora mismo van a extender la alfombra para que se coloquen las picallas y comiencen a hacer su actuación, pero todavía falta que llegue todo el mundo. La cantidad de público que viene acompañando a la Virgen de la Barquera, justamente detrás de la imagen de la Virgen, esas autoridades municipales, regionales, eclesiásticas y marítimas que acompañan a la Virgen que se va a situar en el centro de la carretera donde va a escuchar las voces de las picallas en una nueva edición de la Fiesta de la Folía. Ya está ubicada en su lugar correspondiente, aupada ahí por los picallos y las autoridades que están tomando posición en la parte delantera para presenciar la actuación de las picallas. Ocupan el ancho de la carretera, como nos han contado en distintas ocasiones, Rosa Valera, que es la encargada de ensayar cada año a las picallas de San Vicente, nos ha contado una y mil veces el número exacto de picallas que por el ancho de la carretera no permite que sea ni una más de las que ustedes están viendo ahora mismo. Ahí está el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos, el senador Miguel Ángel González Vega, el alcalde de San Vicente de la Barquera, Dionisio Luguera, el consejero de Cultura y Deporte, don Ramón Ruiz, el alcalde de Valdez San Vicente, alcanzo también a ver aquí, Roberto Escobedo, son algunas de las autoridades, la alcaldesa de Comillas, María Teresa Noceda. Y van a vivir ustedes en directo uno de los momentos más emotivos de la fiesta, es el momento en que las picallas de San Vicente cantan a su Virgen, es uno de los lugares que más gente congrega para presenciar en vivo y en directo, como digo, uno de los momentos más emotivos de la fiesta. Y mientras las picallas se sitúan, los barcos se van poblando de romeros que ya han accedido a esos barcos para poder acompañar en un corto peregrinar a la Virgen de la Barquera. Comienza la actuación de las picallas de San Vicente. Brones 1 presenta Expo Verbena 2017, día 5 de mayo en el exterior del Polideportivo de Soto de la Marina, a partir de las 21.45, la noche más esperada, con la presentación de las siguientes orquestas, Banda Norte, Estéreo, Casting, Dubai, Cosmos, y el gran estreno del nuevo montaje de nuestra orquesta estrella, Super Hollywood y su Vive Tour 2017. Artistas invitados, Mina y el viento al sullar, tríos, latidos y arcoiris, discos móviles Darling Show, Let's Party y nuestros DJs Marcelo, Mario, Quique y Javi. Este viernes 5 de mayo no te pierdas esta gran noche, Expo Verbena 2017, colaboración especial Pecusa SL. Centro de Estudios Escentia, Peluquería Ana, Hotel Noray, La Taona Pixería Crepería, Restaurante Los Arcos, Rosmen Uñas de Gel, Confitería Cafetería Karma, Instalaciones Lito, Tú y yo, Moda Joven, Hombre y Mujer, Peluquería Osmar, Federóptico San Vicente, Restaurante Augusto, Cervecería Bar de Tapas La Rampla, Hotel Faro de San Vicente, Academia Charca, Camping El Rosal, Restaurante, Mesón Velero, Escobedo Electricidad, Cafetería Ramos, Te ofrecen la Fiesta de la Folía 2017 desde San Vicente de la Barquera. San Vicente de la Vida Rafael Paz, Batam Trustee Hollón conf Regel el camper einige deistPS ¡Suscríbete! 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 el del aparato 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 el 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 aparato y en un momento van a pasar justamente por delante de donde nosotros nos encontramos comentándoles a todos ustedes lo que se está viviendo en esta fiesta de la folía declarada de interés turístico nacional. Ahí están llegando ya, comienza a moverse de nuevo la procesión. Y van a entrar aquí en la zona del muelle donde ya está esperando la banda de cornetas y tambores de San Vicente de la Barquera. Vamos a ver si podemos girar también nuestra cámara de aquí, de la zona del puerto, a ver si podemos girar esa cámara, compañeros, para poder ofrecerles a los espectadores de Vegavisión y a los oyentes de Onda Occidental Cantabria, ese momento de entrada de la Virgen de la Barquera en puerto para regresar al mar. Ahí van a ver la imagen, ahí van a ver la imagen, entrar aquí en la zona del muelle, nuestra compañera Sara Torre que también se incorpora aquí al set de comentaristas. Ahí están entrando las primeras picallas a esta zona del muelle para vivir el embarque de la Virgen de la Barquera. No sé si se me está oyendo. No se está oyendo porque hay que decir que hemos tenido un percance. Alguien, que ya sabemos quién, ha tirado el micrófono que teníamos instalado en la zona de las picallas. La verdad es que ha acabado totalmente destrozado y hemos tenido que hacerlo con otro micrófono, pero ya desde una distancia muy importante y el sonido que ha llegado a nuestros espectadores pues no era lo suficientemente bueno como el que teníamos previsto. La verdad es que no ha sido muy afortunada la persona que se ha llevado por delante nuestro micrófono inalámbrico y imposible poder recuperarle. Bueno, cosas que tiene, que haya tanta gente, ¿no? Una fiesta como esta, Marcelo. Bueno, cosas del directo. Cosas del directo, pero bueno, las imágenes sí que me consta que están saliendo muy bien porque las cámaras estaban colocadas en lugares estratégicos y bueno, lo que es la procesión en sí ha salido perfecto. Lo único que preocupaba a la gente, ya lo has dicho tú antes, era el tema del tiempo. Ha respetado, bueno, preocupaba, aunque había muchos que estaban muy seguros, muy tranquilos porque decían que la Virgen en cuanto sale ya no hay más agua, no hay lluvia y es imposible que llueva. Están muy tranquilos. Estamos viendo ahí en las imágenes a la muchedumbre cientos de personas que se dirigen hacia el muelle. Ahora va a embarcar la Virgen y es otro de los momentos más importantes de la fiesta de la folía. Fiesta declarada que no nos olvidemos de interés turístico nacional. Y ahora mismo las picallas vuelven a ofrecer sus cánticos mientras aquí se va acercando poquito a poco la gente. Va a entrar Sara ahora mismo, lo va a captar la imagen, la cámara que tenemos aquí en la zona del muelle. Ahí entra la Virgen de la Barquera a hombros de los picallos de San Vicente. Ahí la gente que está presente en este lugar saca rápidamente sus teléfonos móviles para flasmar en fotografía y en vídeo la entrada de la Virgen de la Barquera en esta fiesta de la folía 2017 para embarcar, para volver al mar de nuevo, en esa procesión marítima. Todo el mundo quiere plasmar, como digo, tanto en fotografía como en vídeo este momento del embarque de la Virgen de la Barquera. La verdad es que era un río de gente la avenida principal de San Vicente en el momento en que se puso de nuevo la procesión en marcha. Es increíble la gran cantidad de gente que hay, aunque lo veamos todos los años. Yo por lo menos no dejo de sorprenderme porque veníamos allí detrás de la Virgen donde ya había cientos de personas y yo pensaba que la mayoría estarían siguiéndola y que no habría tanta gente aquí esperando desde el principio. Pero es que aquí en la zona del muelle estaba rotado hasta donde nos alcanza la vista. Bueno, muchísima gente, filas y filas de personas contra las vallas del puente de la Barquera solamente para verlo. Hoy no sé cuánta gente podrá embarcar, pues no son las mejores condiciones, las del mar. Así que muchos se tendrán que conformar con la imagen. Y no van a salir muy lejos tampoco. No va a salir muy lejos en este caso la procesión marítima. Como tú dices, las condiciones del mar no son las más idóneas para poder salir lejos. Entonces seguramente que se volverán desde la zona de la barra, irán al muelle de nuevo, a la zona de la lonja de pescado y allí volverán a desembarcar a la Virgen de la Barquera para llevarla en procesión de nuevo a su santuario. Allí se vive otro de los momentos más emotivos. Ahí bajan hacia el suelo de nuevo los picayos a la Virgen. Lo están viendo perfectamente nuestros espectadores y lo escuchando nuestros oyentes a través de Vegavisión y de Onda Occidental Cantabria. Ahí está el momento en que la Virgen de la Barquera es embarcada. PRONES 1 presenta Expo Verbena 2017. Día 5 de mayo en el exterior del Polideportivo de Soto de la Marina. A partir de las 21.45, la noche más esperada, con la presentación de las siguientes orquestas. Banda Norte, Estéreo, Casting, Dubái, Cosmos y el gran estreno del nuevo montaje de nuestra orquesta estrella Super Hollywood y su Vive Tour 2017. Artistas invitados, Mina y el Viento al sullar, tríos, latidos y arcoiris, discos móviles Darling Show, Let's Party y nuestros DJs Marcelo, Mario, Quique y Javi. Este viernes 5 de mayo no te pierdas esta gran noche. Expo Verbena 2017. Colaboración especial Pecusa SL. Centro de Estudios Escentia. Peluquería Ana, Hotel Noray, La Taona Pizzería Crepería, Restaurante Los Arcos, Rosmen Uñas de Gel, Confitería Cafetería Karma, Instalaciones Lito, Tú y yo, Moda Joven, Hombre y Mujer, Peluquería Osmar, Federóptico San Vicente, Restaurante Augusto, Cervecería Bar de Tapas La Rampla, Hotel Faro de San Vicente, Academia Charca, Camping El Rosal, Restaurante, Mesón Velero, Escobedo Electricidad, Cafetería Ramos, Te ofrecen la Fiesta de la Folía 2017 desde San Vicente de la Barquera. Y suenan la marcha real con la banda de cornetas y tambores de San Vicente. Este año en el nuevo Mar Gloria es en el barco en el que va a ir la Virgen. Como seguramente todos o muchos sabrán, cada vez es un barco el responsable de llevarla por el mar. Y este año, por lo que nos han dicho, solamente hay dos barcos de los grandes que vayan a poder salir, que estén aquí en el puerto, que hayan podido venir, pues precisamente por lo que decíamos, por las condiciones del mar. Ahora se oyen los cohetes, mientras es embarcada la Virgen. Ahora mismo, con el esfuerzo de todos, la están colocando. El barco, también decorado para la ocasión, engalanado, como todos, también los pequeños. Y es un esfuerzo que hacen gustosos los patrones todos los años, pero que tiene mucho mérito. También prestar su propiedad para el disfrute de todos, de todo San Vicente, de toda Cantabria y de cualquiera que se haya acercado aquí, porque estoy segura de que hay mucha gente de fuera de Cantabria también en esta fiesta de interés turístico nacional. La verdad es que se suele decir en estos casos que la veterinaria es un grado. Esa veterinaria que tienen los picayos de San Vicente hacen que ubiquen rápidamente en el pesquero a la Virgen de la Barquera, en el lugar exacto, para que no haya ningún percance, ningún problema. No toda la banda de corretas y tambores sube a dicho pesquero, porque vemos que algunos más jóvenes se retiran, no van a hacer la procesión marítima, sino que se van a ir directamente a la zona del muelle para recibir de nuevo a la Virgen, porque no van a ir muy lejos. Vamos a ver si nuestra compañera Sara Torre puede acercar a algún protagonista. Cuando escuchan ustedes esa gran traca que suena aquí en San Vicente para despedir en el muelle a la Virgen de la Barquera. Ahí está el momento en que uno de los picayos se acerca hasta aquí, uno de los componentes de la bandera de la banda de corretas. Ángel. Es el presidente de la banda de corretas y tambores que le hemos pedido que venga un minuto y nos le va a conceder, pero que va con prisa, ¿a dónde vas? Ahora vamos hasta la barquera a esperar al embarque, porque como no han podido venir los barcos por el tiempo y tal, pues solamente va a salir el barco que lleva la Virgen. Y nada, vamos a esperar a colocarnos allí al muelle que dé una pequeña vuelta que van a dar ahí en la bocana de la barra, de la ría quiero decir, y a seguir procesionando hasta la ermita. O sea que muchos se han quedado con las ganas. Sí, no, todos. La verdad que el día se ha quedado un poco a medias tintas, pero bueno, es lo que ha dado de sí. Bueno, ¿qué es lo que falta ya de la procesión? Nada, ya solamente llegar a la capilla, los 200-300 metros que nos quedan y los cánticos allí de las picayas en la ermita. Por parte de la banda de cornetas y tambores ha salido todo bien, que es tu responsabilidad, ¿esa es la responsabilidad que es tuya? Bueno, yo creo que sí, siempre hay los pequeños fallos que hay que mejorar, que nunca nos quedamos contentos, pero bueno, bien. Bueno, a ver si luego tenemos la oportunidad de seguir hablando contigo, ahora te dejamos porque sabemos que tienes prisa, y te agradecemos que hayas tenido la deferencia de haber venido hasta aquí, hasta el estudio, hasta el set. Muchas gracias, Sara. Gracias, Ángel Luis. Adiós. Bueno, pues nos despedimos de Ángel Luis Roiz, que es el presidente de la banda de cornetas y tambores de San Vicente de la Barquera, y que nos estaba contando que van a ir a recibir a la Virgen al otro lado. La verdad es que lo meteorológico es lo único en contra de la fiesta de hoy, ¿no? Porque el viento hace que sea casi una odisea estar aquí, ¿eh? La verdad que sí, pero creo que viendo cómo estaba la situación esta mañana, muchos hubieran firmado por lo que estamos teniendo ahora, ¿eh? Porque la verdad es que esta mañana muchas cosas hacían sospechar que íbamos a tener una tarde lluviosa, ¿eh? Yo por lo menos más de una gota he sentido en mis propias carnes, y bueno, y las autoridades. De hecho, alguna de las entrevistas que hemos grabado por la mañana, pues ha sido bajo la lluvia, supongo que luego los oyentes y los espectadores, mejor dicho los espectadores son los que van a poderlo ver, porque por la radio pues como que la lluvia no la van a ver, pero lo escucharán, porque sí que lo hemos venido comentando y ha sido el tema de conversación, no solamente nuestro en las entrevistas, sino en general aquí de todos los vecinos de San Vicente, ya que era lo que más les preocupaba, que el tiempo permitiese que la Folía 2017 se celebrase con normalidad, que por lo menos se pudiese hacer la procesión y que la terrestre, y que en la medida de lo posible la marítima también. Y estamos aquí con Vicente Cortavitarte, que ahora mismo se ha acercado también a nuestro set, y que forma parte del ayuntamiento, no sé exactamente cuál es tu papel aquí en la Folía, ¿qué tienes que organizar tú, Vicente? Bueno, coordinamos pequeñas cosas, alrededor de todo esto hay un equipo muy grande, de gente del ayuntamiento, de la cofradía, de la cofradía, la virgen de la barquera, y todos coordinamos pequeñas cosas. Supongo que será muy difícil y que supondrá mucha responsabilidad. Hombre, hay mucha responsabilidad que asumimos todos, hoy es un día que todo está bien, pero hay ciertas dificultades climatológicas, y esto lo vamos a ver en la procesión marítima. Hoy solamente se moverá prácticamente el barco en el que va la Virgen, pues porque las condiciones del mar no permiten, por temas de seguridad, que es lo prioritario en una fiesta como esta, que movamos el resto de los barcos. Hay mucha gente que está ahora mismo fuera, en las vallas, mirando hacia la Virgen, hacia el barco que la lleva. Han preguntado, no sé si te consta si podían embarcarse, ¿ha quedado mucha gente con las ganas? Sí, pero es que hoy hay unas condiciones de seguridad que se fijan con antelación, que es que cuando el viento supera un cierto nivel, y el nivel de las olas también, que supera los tres metros, pues no se iba a poder salir a mar abierta. Y entonces hacer esta procesión por dentro de la ría, y en estas condiciones, se ha considerado que es preferible cumplir con la tradición de que la Virgen sea embarcada, pero no hacer el acompañamiento que se hace en otras ocasiones. Está claro que lo que tiene que primar es la seguridad, y eso lo tiene muy en cuenta el ayuntamiento, porque ha barajado distintos sistemas durante estos años de embarque. Hace no sé si uno o dos años se instauró el sistema de los tickets tan sonados, y para este año, en el caso de que se hubiese podido embarcar, ya no iba a haber tickets, iban a ser los propios patrones los que viajesen hasta aquí. No iba a haber tickets, pero el límite de personas está fijado, ya está fijado con antelación, nos lo fija la Capitanía Marítima, y para eso tenemos un número de personas muy importante, en este caso de protección civil, de los voluntarios de protección civil, que van contando el número de personas que van entrando en cada embarcación, y los primeros que llegan hasta llegar a cierto número. Era lo mismo con tickets que sin tickets. En cada barco hay un número máximo de personas al que pueden acceder, y eso se hacía antes y se sigue haciendo. Sí, pero bueno, el tema de los tickets al final dio mucho que hablar, porque había gente que decía que a lo mejor incluso había quien porno ya por el ticket no embarcaba, y que ese año deslució un poco la procesión marítima, porque se quedaron los barcos con huecos vacíos. Sí, más o menos podía pasar eso, y se ha decidido que el límite de seguridad se sigue manteniendo igual, y lo único que es que en vez de recoger los tickets con antelación, vienes a embarcar con un poco de antelación hasta cubrir las plazas disponibles. ¿Desde cuándo empieza el Ayuntamiento de San Vicente a preparar una fiesta como esta? Bueno, pues fíjate tú, antes de que termine un año, ya se va fijando cuándo es la fecha, se van empezando a solicitar permisos, hay que pedir muchas autorizaciones a muchos organismos, y todo eso hasta que va llegando la fecha, que se va intensificando el trabajo, con la propia cofradía de la Virgen de la Barquera, las picallas, que empiezan a ensayar dos meses antes. Es un trabajo que lleva bastantes meses, aunque se intensifica lógicamente al final. Bueno, ¿qué te queda a ti para hoy, para el resto de fiesta ya? Bueno, ya está todo hecho, ya cuando termine de desembarcar la Virgen y llegue allí, ya ha terminado lo más importante, y ya queda un poco lo que es el punto final de la fiesta, con la orquesta, y nada, ya está hecho todo. A disfrutar de la orquesta. Bueno, nos hemos acercado antes a ver uno de los momentos más importantes, el momento en el que las picallas tocaban a la Virgen, y yo tengo que decir que yo estaba de espaldas, aunque supongo que nuestros espectadores lo hayan podido ver mejor que yo. Bueno, de espaldas no, de espaldas estaban ellas a mí, yo estaba detrás de ellas. ¿Ha habido lágrimas, Vicente? Sí, siempre hay. Yo, en concreto, un poco antes de que empezasen a actuar, intenté hablar con una de las chicas, que era la primera vez que iba a actuar, y no podía hablar, ya tenía los ojos humedecidos, pero estoy seguro que lo superó para poder cantar, y seguramente que después lloró, porque eso es inevitable en ellos y en otra mucha gente, que en ese momento le vienen recuerdos muy especiales, claro. Hay mucha emoción, tanto para las chicas, también para los picallos, e incluso el público en general, bueno, muchas personas, algunas de las cuales también han participado en otras ediciones de la folía, y ahora, aunque no lo hagan de la misma manera, también deciden acompañar a la profesión. Sí, hombre, todas las personas que de una manera o de otra han participado, han colaborado, aunque haya pasado su momento de tener ese protagonismo, lo siguen viviendo de igual manera y con la misma emoción. La devoción a la Virgen de la Barquera, por parte de muchos barquereños, es muy intensa y la viven continuamente, año tras año, aunque no sean protagonistas ese año. Bueno, Vicente, pues te vamos a dejar que sigas tú también disfrutando, o que ya empieces a disfrutar, porque hasta ahora ha sido trabajo y demás, pero como ya te queda un poquito y ya dentro de poco empieza la orquesta, pues nada, que te deseamos que lo disfrutes. Muchas gracias. A ti, adiós. Pues despedimos a Vicente Cortavitarte, que es uno de los responsables municipales, uno de los responsables para que todo esto salga bien, aunque ya lo dice él, que son muchos los que hay detrás de esta fiesta, es que no es cualquier cosa, estamos hablando de la fiesta de la folía, que es una fiesta de interés turístico nacional, y no es para menos, no sé exactamente las circunstancias que se tienen en cuenta para declarar una fiesta como de interés turístico nacional, pero esta congrega muchas cosas, congrega número de personas, son miles de personas las que hoy se han acercado hasta San Vicente de la Barquera, congrega también lo religioso, la emoción, que no se puede comparar con cualquier fiesta, lo que vive aquí la gente, lo que viven los barquereños, y sobre el número de personas, además esto es muy constatables, a cualquier hostelero que se lo preguntáramos, nos iba a decir lo mismo, que lo tenía todo lleno desde hace como un mes, Marcelo, y que no había ni una silla libre para comer hoy aquí. Bueno, pues es ya típico y habitual, además los propios barquereños no quieren cocinar, ni los barquereños ni las barquereñas, nadie quiere cocinar este día tan especial para ellos, buscan ubicación, algunos reservan el año anterior, de un año para otro, y entonces es difícil comer aquí en San Vicente, pero bueno, hoy hemos tenido más tiempo, porque el embarque ha sido a las siete y media, ha habido tiempo suficiente para doblar algunos restaurantes, y entonces ha sido más fácil que en otras ediciones, donde se adelanta bastante la procesión, la procesión tanto terrestre como marítima, y estamos viendo las imágenes que habéis grabado esta misma tarde, con la salida de la Virgen de la Barquera desde la Iglesia Santa María de Los Ángeles, ahí es el momento en que los picayos de San Vicente se disponen a levantar las andas, para abandonar la Iglesia Santa María de Los Ángeles. No veas que nerviosos estaban en la Iglesia, colocándose, preparándose, organizando los turnos, apuntando en una libreta los nombres de los picayos que harían cada uno de los turnos, Lolo, con el que también hemos hablado y seguramente veremos la entrevista en un rato, supongo, pues era el encargado, es el más antiguo, y era el encargado de organizar los turnos, y nos explicaba que había tres turnos de doce que se iban cambiando a lo largo del recorrido, desde la Iglesia hasta aquí abajo, pesa eso. La verdad es que es un trabajo importantísimo, sin ellos, sin ellos, sin las picayas, sin la banda de cornetas, sería imposible poder celebrar una fiesta tan importante como esta, no solamente para San Vicente de la Barquera, sino para toda la comarca, donde se dan cita autoridades locales, regionales, incluso nacionales, una fiesta, por eso es declarada Interés Turístico Nacional, por el reflejo que tiene, no solamente hacia lo local, sino también a lo regional y a lo nacional. Pues sí, hay muchísima gente colaborando detrás de esta fiesta, es que si no, no sería posible, porque todos los detalles están estudiados, pues a la perfección, por ejemplo, estamos viendo como a la Virgen, antes hablábamos con la encargada de decorarla, camarera es el cargo, y nos hablaba de que iba muy guapa, pero no nos había explicado que iba con un manto azul, como la estamos viendo, con esas flores también azules y blancas por delante, y no solamente era ella la que la preparaba, sino que eran cuatro personas, las encargadas de organizar todo eso, de ponerle a punto a la Virgen para este día tan especial. Como pueden comprobar nuestros espectadores, que no nuestros oyentes, porque solamente oyen nuestra voz, no tienen la oportunidad de ver las imágenes de Vegavisión, ese momento, ese instante en que los picallos tienen todo al milímetro, para que sin ningún problema, la Virgen de la Barquera abandone la Iglesia Santa María de los Ángeles, los más veteranos, son los que hacen las indicaciones, aquellos que son más noveles, para que no tengan ningún error, y todo salga perfecto, y sale a la perfección. La verdad es que es complicado, lo de que vaya por el camino exacto indicado, porque justamente cuando sale de la Iglesia, hay poquísimo espacio para que haga el giro que tiene que hacer, para seguir el curso de la procesión, porque la gente se agolpa a la puerta, y había muchísima gente allí por fuera, por la Iglesia, y yo la verdad es que pensaba, no sé cómo van a hacer aquí el giro, pero se nota que tienen mucha experiencia, que lo tienen muy estudiado, y que les hará la perfección. Además, ahora hay que bajar mucho, las andas hay que bajarlas mucho, casi a ras de suelo, más difícil mantener ahí el equilibrio, y mantener el peso de la Virgen de la Barquera, para poder extraerla afuera, pero lo que comentamos, esa veteranía de algunos de los componentes, de los picayos, hace posible que todo salga a las mil maravillas. Hay algunos más veteranos y hay otros jóvenes, hay picayos, la verdad que de múltiples edades, en cuanto a los más veteranos, pues los tres más veteranos, que son Lolo Noriega, Fernando García y Andrés González Bengochea, creo yo que todavía les quedan muchos años por delante, para seguir participando en esta procesión, ahora estamos viendo a Lolo, que es el más veterano, aunque según lo que nos comentaban, el otro día en la radio, él no pudo venir, sus compañeros, un año lo dejó, porque él decía que ya no eran edades, que ya lo tenía que dejar, que se tenía que retirar, y al año siguiente volvió, porque lo había pasado fatal ese año, sin participar en la procesión. Fatal lo estamos pasando nosotros aquí con el viento, y con el frío, este viento frío del nordeste, que está pegando aquí, es que no nos ha dejado ni un momento, a lo largo de la jornada, la gente abrigada, casi como en el mes de diciembre. Esta es la salida a la que yo me refería antes, cuando ahora mismo estamos viendo a una parte de la gente, pero por detrás, por el sitio donde está el cámara situado, por detrás de la cámara, pues había muchísima gente, y muy poco espacio, porque todo el mundo quería acercarse a la Virgen, lo máximo posible, y ahí es donde, bueno, donde más complicado parecía que la pudieran sacar, y hacer ese giro, de una manera, de una manera correcta. Ahí, y el otro de los momentos difíciles, yo creo que para los picayos, es bajo el arco, que está frente al ayuntamiento, en esa zona empedrada, donde también hay que bajar mucho la imagen, para poder pasar bajo el arco, eso de los momentos, que aprovechan nuestros compañeros gráficos, para plasmar en fotografía, el momento en que la Virgen de la Barquera, pasa justamente por debajo de ese arco, no solamente, los profesionales de la fotografía, sino también, muchísimos vecinos, muchísimas, muchas personas, que nos acompañan en un día tan especial, ese es uno de los momentos que eligen, para guardárselo como recuerdo. Aparte, es que ese momento es muy bonito, por lo que rodea, en ese momento a la imagen, porque es una calle empedrada, preciosa de San Vicente, muy diferente, a los lugares, por los que pasa después, el trayecto de la procesión, que también son muy bonitos, pero no deja de ser asfalto, y la imagen de la Virgen, y de los picayos, pasando por toda la zona, esta antigua, pues la verdad es que, es una imagen de cuento. Está en la zona alta de San Vicente, en la zona quizá más antigua, sin duda, y por lo tanto, ahí luce más todavía, si cabe, la procesión. Una procesión que está controlada, en todo momento, por la confradía de la Virgen de la Barquera, que hacen su trabajo silencioso, pero que están pendientes, de que no falle absolutamente nada, cada uno sabe perfectamente, lo que tiene que hacer, dentro de lo que es la procesión, pues tiene que llevar un ritmo, tiene que parar en las ocasiones, en que los picayos lo demandan, la banda tiene que seguir el ritmo correspondiente, las picayas también, y dentro de la procesión, no puede circular excesiva gente, porque dificultan ese paso, del que les estamos hablando. Ya está, ahí esa imagen, se ve perfectamente, con la Virgen de la Barquera, fuera ya del templo, en el exterior, de la iglesia de Santa María de los Ángeles, esa zona amurallada, que rodea la iglesia totalmente, y el público, que ahí se da cita en buen número, pero quizá el momento, en el que más público congrega, sin duda, es el momento, en que las picayas de San Vicente, cantan a la Virgen de la Barquera, ahí están, vemos imágenes, de las picayas, las que son protagonistas, y las que lo serán, dentro de unos años. Mira, ya llorando, desde el principio, algunas ya... Compañeros, compañera Sara Torre, Daniel Ruiz, a la cámara, durante la mañana, se desplazaron aquí, a San Vicente de la Barquera, recogieron en fotografía, perdón, en imagen, el momento, de los momentos más importantes, de la mañana, con la misa, la actuación de Raíces Barquereñas, de la Escuela de Folclore, con autoridades, que se dieron cita, ya esta mañana, aquí en San Vicente, prontito, como protagonista especial, durante toda la mañana, la banda de cornetas y tambores, que hizo la Diana, y también el Pasacalles, por las principales calles, de la Villa de San Vicente, y la cantidad de público, que se dio cita, al mediodía, a la hora de, como decimos aquí vulgarmente, a la hora de los blancos, a la hora del aperitivo. Sí, la verdad es que eso es un clásico, y había, pues muchísima gente, en cuanto a autoridades, ya que las has mencionado, pues hemos hablado con el alcalde de San Vicente de la Barquera, con algunos concejales del equipo de gobierno, y también de otros partidos, y también con el consejero de Cultura, con Ramón Ruiz, que además acompañaba, desde bien pronto, para venir a la misa, a los concejales, el que nos ha faltado por la mañana, ha sido Miguel Ángel Revilla, el presidente, que sí ha estado presente, en la procesión por la tarde, y de hecho, según nos consta, ha comido por aquí, por uno de los restaurantes de San Vicente. El operativo, el operativo de seguridad, la verdad es que ha funcionado una vez más a las mil maravillas, seguramente que ustedes escuchan ahí de fondo, el sonido del helicóptero, de la Guardia Civil, que está sobrevolando San Vicente de la Barquera, que está acompañando esa procesión marítima, suenan de nuevo las sirenas de los barcos en este momento, vuelven otra vez a Puerto, para otra vez, en procesión, llevar a la Virgen de la Barquera hasta su santuario, y es otro de los momentos bonitos, que vais a poder vivir esta misma semana, que vais a poder ver, todos los espectadores de Vegavisión, porque nuestros compañeros se desplazarán al templo, para recoger otro de los momentos más emotivos, de la fiesta de la folía, que es el regreso de la Virgen de la Barquera, a su santuario. La verdad es que el aire todavía nos sigue acompañando, aquí cuando ya está bien avanzada la procesión, nos ha acompañado desde el principio, y sí, hace frío, ya lo intuíamos en los días anteriores, yo porque en otras folías ya lo he visto, siempre caigo, ya lo dije el otro día, que vemos que hace sol y nos ponemos fresquitos, pero no, lo pasamos muy mal. El viento aquí en San Vicente, Sara, ya somos veteranos, y caemos siempre en la misma trampa, ¿no? Sí, sí, sí. Vemos el sol en todo lo alto y decimos, bueno, pues mangas de camisa, y aquí en San Vicente de la Barquera hay que traer siempre el jersey o una chaqueta, porque cuando sale el viento del nordeste, no hay quien aguante. Y nosotros que venimos a trabajar, bueno, no nos preocupa tanto ir así abrigados, pero hay mucha gente, sobre todo señoras, que en el día de hoy, pues se visten especialmente guapas, que tienen la ropa preparada desde hace tiempo, y que pasan frío, que vienen con sus vestiditos guapísimas, eso sí, porque es el día de la folía, es el día de la fiesta más importante de San Vicente, pero que aunque haga sol y parezca que hace calor, calor no hace y más de una pasa frío. Pues la verdad es que sí, siguen viendo las imágenes de esa salida, ese paso lento de la procesión terrestre, hace que parezca interminable, pero todo sigue unas reglas, todo sigue unos cánones, y ahí está apareciendo ya, justamente en la salida del recinto de la iglesia, esa imagen de la Virgen de la Barquera, al frente el estandarte de la cofradía, y en un momento, pues se va a vivir ese momento que antes os comentaba, el arco, el arco donde, frente al ayuntamiento de San Vicente, ese momento, en el que la mayoría de los presentes, se capta en fotografía, los picayos en todo momento, están pendientes de todo, aunque parezca que ahora dialogan, intercambian comentarios, sobre lo que están viendo, lo que están viviendo, ahí se ve perfectamente, ambos lados, los que están portando en ese momento la Virgen, y los otros muy atentos, por si en cualquier momento, sus compañeros necesitan un apoyo. Están muy concentrados, están muy concentrados desde el primer momento, y sí, expectantes, para ver cómo van los demás, mira ahora mismo a Andrés, y Fernando, los que se ponen delante, para cambiar el turno, y para ser ellos en ese momento, quienes llevan a la Virgen, que no sé exactamente cuánto pesará la imagen, pero mucho Marcelo. La verdad es que sí, nos lo habrán contado en multitud de ocasiones, pero la cifra a mí, yo soy muy malo para lo de las cifras, se me lo ha olvidado. Porque no la has cargado, seguro que se nota correcto. No, no, seguramente, pero la verdad es que tiene que pesar mucho, por la cantidad de picayos que se necesitan, para poder realizar el trabajo, de portar a la Virgen durante todo el recorrido, ahora en lo que es la procesión marítima, pues la hacen descansar sobre una superficie sólida, y bueno, ahí los picayos van relajados, pero en cuanto llega de nuevo a puerto, ahí suena la sirena de la cofradía de pescadores, indicando que la Virgen de ella llega de nuevo a puerto. Bueno, ahí seguimos viendo, mientras nosotros, las demás imágenes que ha grabado nuestro compañero Roberto, a lo largo de la procesión terrestre de esta folía 2017, que se ha podido celebrar, y eso ya es un lujo, porque, ¿qué previsiones meteorológicas teníamos en estos días? Pues de lluvia, pero siempre, yo siempre he confiado, como decíamos de la veteranía de los picayos, pues nosotros somos unos veteranos también, porque llevamos un montón de años retransmitiendo para radio, no para televisión, en televisión lo hemos hecho el año pasado y este, pero en radio llevamos ya un montón de años, más de 25 años, haciendo llegar la folía a los distintos hogares de la comarca, y solamente en una ocasión recuerdo la suspensión de la folía por lluvia, en una ocasión en 25 o 30 años, por lo tanto, yo esperaba, como todos los barquereños, que la Virgen de la Barquera iba a hacer lo posible, para que la procesión se pudiese realizar sin ningún problema, y así ha sido, el viento nos acompaña, pero ni una sola gota de lluvia. A ver si va a tener razón el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que dice que en Cantabria no llueve, que los del tiempo están equivocados. Bueno, hoy se han equivocado en algunas zonas de Cantabria, en otras no tanto, porque esta mañana yo estuve en la zona de Puente Lanza, en esa prueba de bicis de montaña, y allí también hacía mucho viento, no solamente en San Vicente, allí hacía mucho viento, incluso la lluvia nos acompañó con bastante fuerza, por lo tanto, zonas de Cantabria que se vieron la lluvia. Puede ser, puede ser. Bueno, y aquí unas cuantas han caído, pero nada, perfecto, ha estado el día perfecto, para que se pueda celebrar, la procesión, que todavía se sigue viviendo, ahora la marítima, y que. Mira qué cantidad de gente, qué cantidad de gente, había mucha, mucha gente, ahora es el momento, ese es el arco, ese es el arco que yo tanto les he venido hablando, desde que salió la imagen, desde la iglesia, ese es el arco, donde los, los espectadores, si es que se puede llamar así, los peligreses, todos aquellos que nos acompañan, aprovechan para sacar esa fotografía, la he visto sacar, una y mil veces, cuando yo acompañaba la procesión, a través de la radio, para contar lo que estaba ocurriendo, a lo largo de la misma, veía casi siempre, las mismas cámaras, las mismas caras, las mismas personas, sacando esa fotografía, año tras año, ahí se ve el edificio del ayuntamiento, la fachada del ayuntamiento de San Vicente de la Barquera, con esas banderas de España, Europa, Cantabria y San Vicente de la Barquera, esa es la fachada principal, del ayuntamiento de San Vicente. Del ayuntamiento, que bueno, que ahora comparte servicios, con el edificio multiusos, o la casona del cantón, que ahora, se acaba de inaugurar con ese nombre, y muchas de las dependencias municipales, pues están bajando, a este nuevo edificio, situado en la plaza del Arenal, porque está mucho más accesible, sobre todo para la gente mayor, o con algún tipo, de, bueno, de, incapacidad para, o dificultad, mejor dicho, para poder subir, mucha gente sube en taxi, y ahora, pues hay muchos de los servicios, que, que ya se pueden encontrar, abajo, pero, el ayuntamiento, seguirá siendo el ayuntamiento. Bueno, pues, por mi parte, yo os voy a dejar, Sara, os voy a dejar, porque ya, la Virgen de la Barquera, está regresando, suenan, las bombas y cohetes, suena la traca, recibiendo de nuevo, a la Virgen de la Barquera, porque en breves instantes, va a volver a su santuario, y yo voy a aprovechar ya, para despedirme de los espectadores, y de los oyentes, de Onda Occidental Cantabria, pero, emplazándoles a esta semana, porque esta semana, amplísimo resumen, de todo lo que ha sido, la fiesta de la folía, aquí, en la televisión de Cantabria, en Vegavisión. Tú te despides, y yo qué hago, Marcelo, yo me quedo aquí, con los espectadores, o qué hacemos, o yo también me voy contigo. No, ahora, Asunción, que se va a encargar, de uno de los programas, próximamente, de Vegavisión, nos va a acompañar unos minutos, así que te dejo con ella. Vale, venga. Hola, Asunción, qué tal. Bueno, acabas de llegar, o has estado por aquí, todo el día. Por Dios, llevo aquí desde, bueno, llevo aquí desde las 2 de la tarde, aproximadamente, sí. ¿En qué tal? Pues mucho frío, mucho frío, pero, la verdad es que, el tiempo ha respetado, todo lo que llovía esta mañana, que se pesajeaba, y estaba súper mal, se ha aguantado, parece que ha salido un resuel, y la verdad es que, aunque haga mucho frío, pues aquí estamos con la, con la Virgen de la Barquera. Bueno, y ahí estamos viendo las imágenes, ahora las puedes ver tú conmigo, y con todos los espectadores, de lo que ha dado de sí, la procesión terrestre de la folía de este año, que la verdad ha estado perfecta, como siempre. Preciosa, sí. La estaba, antes de que, de entrar aquí al set, la estaba viendo en el camión, y la verdad es que, es que, preciosa, como siempre preciosa, con gente muy implicada, además gente muy conocida, yo que tengo muchísima relación, con gente de aquí, de San Vicente de la Barquera, y muy implicada, sé que para ellos, si hoy no hubieran podido salir, tanto, a pesar de que la marítima ha sido muy corta, si no hubieran podido salir en la terrestre, lo hubieran pasado súper mal, porque, llevan muchos, muchos meses, ensayando todo esto, ensayando el tema de las picallas, y los picallos, y sé que lo hubieran pasado muy mal, sé que para ellos, es muy importante este día, y me alegro muchísimo, el verles ahí, que han podido bajar a su virgen, muy bien, vamos, encantada. Para ellos es muy importante, es que no nos podríamos, ni imaginar, nosotros lo que se siente, siempre lo dicen, y bueno, es verdad, porque las lágrimas han brotado, desde el primer momento, no ha habido ni que llegar aquí, a la avenida, a ver la, la actuación de las picallas, sino que nada más salir, ya ha estado, bueno, ya han estado emocionados, los asistentes, hace tanto viento, que mientras hablo, me estoy distrayendo un poco, porque se están moviendo, hasta el monitor, y los focos, pero bueno, eso es lo que tiene, el directo y el viento, el directo y el viento, las dos cosas, sí que es verdad, sí, mira, yo por ejemplo, hemos estado el viernes, hemos estado haciendo, unos totales, para el programa del miércoles, con las picallas y los picallos, concretamente con las picallas, y la verdad es que es, gente tan joven, de 19, 20 años, oírlas hablar de la virgen, y de lo que sienten, y del sentimiento que tienen, hacia, hacia este día, es, es de verdad, que muy llamativo, porque, tú piensas, pues gente tan joven, que está preocupada por otras cosas, y que, te da la sensación de que esto no les puede llamar tanto la atención, la verdad, es que les saltaban las rimas, como tú has dicho, y hablando conmigo, y hablando conmigo, estaban muy emocionadas, muy emocionadas. Para ellos, esto es lo más importante, tengan la edad que tengan, de hecho, es que, más o menos, tienen entre 16 y 20, y algunas lo iban a, algunas lo van a dejar este año, otras son nuevas, en total son 16, 16 las chicas que pueden participar, y por eso, no, algunas tienen que dejarlo, para dar paso a las nuevas generaciones, creo que nos están indicando, nuestros compañeros, que cortemos, creo que, que sí, creo que nos tenemos que ir, estábamos aquí, ya dándole a la lengua, muy a gusto, pero, bueno, solo desde aquí, Sara y yo, o yo y Sara, o Sara y yo, desde que os emplazamos, el miércoles, el miércoles, para, para el programa, de que me cuentas, a las 9 de la noche, en el que podréis seguir, nuevamente, el tema de la folía, y muchísimas, y muchísimas entrevistas, de la gente de San Vicente, que hemos hecho, como os digo, este viernes, y que yo creo, que os gustará, que os gustará, lo veremos, lo veremos, espero, y ahora, pues nada, disfrutar de lo que queda, y después, a bailar un poco también, en la, eso, en la barquera, en la plaza, con la barquera, bueno, da igual, sí, efectivamente, pues nada, lo dicho, muchas gracias, y a seguir, eso es, ¿ya está? ya, ha sido un poquitín, todo improvisado, es, igualmente, Brones 1 presenta, Expo Verbena 2017, día 5 de mayo, en el exterior, del Polideportivo, de Soto de la Marina, a partir de las 21 a 45, la noche más esperada, con la presentación, de las siguientes orquestas, Banda Norte, Estéreo, Casting, Dubái, Cosmos, y el gran estreno, del nuevo montaje, de nuestra orquesta estrella, Super Hollywood, y su Vive Tour 2017, artistas invitados, Mina y el viento al sullar, tríos, latidos y arcoiris, discos móviles, Darling Show, Let's Party, y nuestros DJs, Marcelo, Mario, Quique y Javi, este viernes 5 de mayo, no te pierdas, esta gran noche, Expo Verbena 2017, colaboración especial, Pecusa SL. Centro de Estudios, Excentia, Peluquería, Hotel Noray, La Taona, Pizzería Crepería, Restaurante Los Arcos, Rosmen, Uñas de Gel, Confitería Cafetería, Karma, Instalaciones Lito, Tú y yo, Moda Joven, Hombre y Mujer, Peluquería Osmar, Federóptico San Vicente, Restaurante Augusto, Cervecería Bar de Tapas La Rampla, Hotel Faro de San Vicente, Academia Charca, Camping El Rosal, Restaurante, Mesón Velero, Escobedo Electricidad, Cafetería Ramos, Te ofrecen, La Fiesta de la Folía 2017, Desde San Vicente de la Barquera. Decorando Universidad Tribuna, Guadalupe, Cereca Aut fiturina es enull⁣, Acábala, Cereca Aut fina de veras, A Mala Basías Sociales, Cereca Autójogares, La Botoxee, Y anotó, Hizzería Crepería, Asamuyesi illiterate period키ipples, Acábala la gana. Awengo rápido y sudara. Alpayima defensa... Acábala la gana, Que de una... Ah, malo, ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues aquí seguimos en mitad del recorrido de la procesión de la folia 2017 Justo detrás de nosotros la Virgen, ya la habéis podido ver hoy Con ese manto azul, guapísima Y al lado, pues los picayos son unos cuantos No sabemos el dato exacto porque ese número es el que no se conoce De picayos no hay ensayos como de las picayas, que siempre son 16 Pero sí que queremos hablar con alguno para que nos comente cómo está viviendo estos momentos Aunque siempre dicen los picayos que hay que vivirlo, ¿eh? Para saber lo que se siente Vamos a hablar con alguno de ellos Vamos a ver si podemos hablar con alguno de los picayos Por ejemplo, vamos a hablar con Lolo Noriega, que es el más antiguo Vamos para acá Hola, Lolo, ¿qué día más especial? Muy buenas tardes, Sara Pues mira, la verdad que está aguantando todo el tiempo de maravilla El viento ya estaba anunciado, pero de momento no llueve Y la procesión pues sigue su curso ¿Tú eres el picayo más antiguo? 31 años llevo ya, llevando la Virgen ¿Qué es para ti este momento, Lolo? Pues vivir la folia, para mí es vivirla desde dentro Desde fuera no podría vivirla Aquí llevo todo, pues mi sangre, mi tradición, mi pueblo, todo ¿Has pasado muchos nervios en el día de hoy organizándoos con esto de cambiar los turnos? Muchos, sobre todo por el tiempo Porque por la mañana a primera hora empezó a cambiar el tiempo Tiró una punta de viento, de aguas Digo, Dios mío, a ver lo que va a pasar Pero mira, siempre que sale la Virgen de la Barquera de la Iglesia Un rayo de sol siempre está con nosotros Y a disfrutar todo el pueblo y toda la gente de la folia Y a seguir manteniendo viva la tradición ¿Cómo os estáis organizando hoy? ¿Cuántos picayos sois? Eso no sé si se sabrá Ahora mismo pues somos tres grupos de doce Y luego alguno más que hay suelto que nos acompaña para hacer el cambio de turno Unos cuarenta picayos somos Los llamamos de doce en doce y a turnos Bueno, pues nada, que lo pases muy bien Pues muchísimas gracias Y que disfrutemos todos de esta folia que es impresionante Gracias, Lolo Bueno, pues ahí estábamos hablando con Lolo Noriega Que digo que es el picayo más antiguo Aunque, bueno, todos sienten muchísima devoción O sea, con cualquiera que hablemos nos va a contar prácticamente lo mismo Pero sí que es verdad que Lolo lo expresa de una manera muy especial Y además lo contagia Otro vaso Otro vaso Otro vaso Otro vaso Que la mujer de quien es su autor Y reina siempre Que la mujer de quien es su autor Prones 1 presenta Expo Verbena 2017 Día 5 de mayo en el exterior del Polideportivo de Soto de la Marina A partir de las 21.45 La noche más esperada Con la presentación de las siguientes orquestas Banda Norte, Estéreo, Casting, Dubái, Cosmos Y el gran estreno del nuevo montaje de nuestra orquesta estrella Super Hollywood y su Vive Tour 2017 Artistas invitados Mina y el viento al sullar Tríos, latidos y arcoiris Discos móviles Darling Show Let's Party Y nuestros DJs Marcelo, Mario, Quique y Javi Este viernes 5 de mayo No te pierdas esta gran noche Expo Verbena 2017 Colaboración especial Pecusa SL Centro de estudios Escentia Peluquería Ana Hotel Noray La Taona Pizzería Crepería Restaurante Los Arcos Rosmen Uñas de Gel Confitería Cafetería Karma Instalaciones Lito Tú y yo, Moda Joven, Hombre y Mujer Peluquería Osmar Federóptico San Vicente Restaurante Augusto Cervecería Bar de Tapas La Rampla Hotel Faro de San Vicente Academia Charca Camping El Rosal Restaurante Mesón Velero Escobedo Electricidad Cafetería Ramos Te ofrecen La Fiesta de la Folía 2017 Desde San Vicente de la Barquera Música 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 Gracias por ver el video.